¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? También es verdad que encontramos distintos casos en distintos equipos donde también ha habido rotaciones y al final, yo lo dije cuando llegué aquí, era muy consciente de que esta plantilla es muy competitiva en todos los aspectos y creo que eso es bueno. Al final, que el míster decida en cada momento a quién tiene que poner y que no haya cosas que sean siempre previsibles. Y al final, por otro lado, si yo me lo esperaba o no, yo al final sí que siempre trabajo para conseguir el jugar, trabajo para ser mejor cada día y como dije también en mi presentación, de estar lo máximo preparado para cuando llegan estos momentos. Y al final, pues llegó esta semana pasada y en ese aspecto, pues obviamente muy contento y satisfecho. Buenos días, hablabas de la competitividad, pero antes de eso, ¿cuándo te enteras? ¿Lo sabes lo largo de la semana o es lo largo del partido, como te dice el míster, que vas a ser titular? Por un lado y por otro, hablabas de la competitividad, no sé si es tanto interna o se ve en los entrenamientos y luego no se demuestra en el campo, porque el equipo no termina de arrancar. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí que el míster obviamente antes habló conmigo para también conocer un poco cómo estaba yo, hablar profundamente de cómo me sentía yo. Al final yo tenía muy buenas sensaciones desde que llegué aquí, la verdad que me lo han puesto muy fácil y aunque llevo poco tiempo, me he adaptado rapidísimo. Todo esto obviamente gracias al club, desde arriba, cuerpo técnico, compañeros, en ese sentido, y aprovecho ya para seguir contestando todavía la segunda parte, en ese sentido se está trabajando muy bien. El grupo es espectacular y en los entrenamientos se ve esa competencia, o sea, la gente entrena con mucho nivel. Luego, ¿por qué no pasan los partidos? Pues es que a veces el fútbol influye en tantas cosas, está claro que estamos haciendo cosas mal y tenemos que mejorar muchas cosas, pero a veces depende de detalles muy pequeños y que ese pequeño detalle hubiese cambiado mucho el partido. Obviamente que no estamos satisfechos con nuestro juego, pero a veces si a lo mejor en el partido pasado, en el momento que estás jugando mal, metes un gol, uno de los que tienes, pues a lo mejor luego el equipo empieza a jugar mejor y a veces es eso lo que al final cambia una dinámica. Y creo que ahora no estamos en una dinámica buena, pero a lo mejor con un pequeño detalle va a cambiar, porque al final estás trabajando muy bien. Y la calidad del equipo, la entrega, la actitud, la preparación, todo esto se ve, lo vemos nosotros en los entrenamientos y en el día a día. Yo confío muchísimo en esta plantilla y lo dije desde el primer día que llegué y así sigue siendo. Bueno, bien, el otro día el equipo fue Diego Conquitos, hay mucho rumrum, muchas dudas en torno a la figura de Monoa, que no sé si el vestuario es totalmente impermeable a todo lo que pasa alrededor o ese mensaje, ese rumrum en escala, no sé cómo lo lleváis, también cómo hay la figura del míster, si hay algún tipo de dudas, si eso puede generar algún fallo o algún problema en el tema de concentración o, insisto, eso es un búnker y ahí no entra nada. A ver, a nivel de equipo está claro que nuestra afición esté así y me parece lógico, porque como hemos dicho no estamos contentos con nuestro juego. Claro que no nos gusta, entre comillas nos puede afectar en el sentido de que, bueno, no es una situación que nos guste, pero por otro lado también entra un poco a nivel individual en el momento del partido, pues a algunos les afectará más, a otros les afectará menos, supongo que los que tienen más experiencia y han vivido situaciones similares, pues les afectará menos y a otros más. Pero a nivel de equipo nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que podemos controlar. La gente obviamente da su opinión, estará más contenta, menos contenta. Nosotros intentamos que esté lo más contenta posible y hacerlo lo mejor posible. Pero luego a partir de ahí, pues eso, nosotros nos centramos en el trabajo nuestro, en el día a día, en ser mejores y en preparar el siguiente partido. ¿Ustedes preguntan por las situaciones? La primera relación es una categoría muy complicada, lo que hemos visto el año pasado, en el anterior, equipos, pero se están hablando importantes, que se meten abajo a principios de temporada y que no hay manera de salir. No sé también cómo lo habías hecho en el vestuario, seguirán muchos puntos por delante, pero no sé si se ve bien complicada en ese aspecto. Sí, claro que no es positiva, podríamos decir, no sé si complicada, he llegado al punto ya de complicada. No es positiva. Y si sigue, cuanto más sigue así, pues más complicada será. Pero para salir de esta situación no es pensar en lo complicada que es la situación. Es pensar en, para mí, lo primero, el siguiente partido. Pensar en cosas que están en nuestra mano, que es mejorar nuestros aspectos del juego. Que eso lo estamos haciendo porque, como te digo, se trabaja muy bien. Y a partir de allí, ser positivos, confiar, porque tienes razón, es una liga muy competitiva y cada partido que pasa que no sumas tres puntos, se complica. Pero también hemos visto muchas situaciones de equipos que empiezan muy mal y luego coges una racha, como te digo, lo que hablábamos de la dinámica, ¿no? Luego coges una dinámica buena y este equipo no puede ganar, no sé, muchos partidos seguidos, en casa y fuera de casa, pues yo creo que sí. Entonces eso te puede cambiar la situación en un momento. Al final el fútbol, en cada semana, cambia una barbaridad en todos los aspectos. Tú acabas, como decía José, tú acabas el partido y por un empate estás jodido. Entrenas al día siguiente y estás jodido. Te vas a casa, el día libre, desconectas, vuelves y estás cargado de pilas y ya lo ves diferente. Analizas el partido, ves realmente los errores, que a veces tú estás dentro y vives un partido completamente diferente de cómo se ve desde fuera, ¿no? Analizas todas esas cosas y cambia. Entonces el fútbol es muy resultadista y por resultados también cambia rapidísimo. Entonces nosotros, lo que está en nuestra mano, creer, confiar, trabajar, eso es lo que te hará cambiar la situación. No el pensar que sea complicado, ¿no? Que, como te he dicho, obviamente, cada día que no ganas, pues se complica más. Hablando de partidos, tenéis tres en una semana. Empieza pues un pequeño turmalet para el Real Bucer en un momento no bueno, por lo que se está viendo en los partidos. ¿Cómo lo afrontáis? Y además no sé si os suma un poco de presión el saber que la cabeza del entrenador está muy tan bueno, porque lo que pasa en estos partidos, no va a seguir o no en el partido del Real Bucer. Bueno, se suma todo que hace que, obviamente, la situación sea de máxima importancia en cada partido. Obviamente la presión está, pero esto lo sabemos desde el principio y estamos preparados para ello. Al final, tú no puedes jugar pensando en las consecuencias que puede tener negativas el no sumar tres o así. Igual que tú no debes jugar pensando en lo de fuera. Tú juegas dentro del verde, ¿no? Sí que durante la semana, pues eso, tienes la tensión de querer prepararte muy bien. Y al final es una semana, pues porque vienen tres partidos diferentes y que se le da más importancia, porque quizás la tiene, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es, primero de todo, pensar en el primer partido que viene. Y a partir de allí, el siguiente. Otra cosa es que el cuerpo técnico, obviamente, prepara la semana diferente porque tienes tres partidos, pero de eso se encargan ellos y lo hacen muy bien. O sea que nosotros nos centraremos en el primer partido que viene y en ganar ese partido y en todo lo que toca en ese partido. Y luego ya el siguiente. ¿Puede tener un titular? Eso no depende de mí. ¿Qué te parece la marcha y la banca del Baleares? Otro equipo también con problemas, ¿no? Sí, 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 está claro que ellos no están en una mala dinámica. Es un gran club y mira, ahora ellos están así, es lo que decíamos antes, ¿no? Las dinámicas, las situaciones, ellos estarán jodidos, pues como nosotros. Eso no quiere decir que porque estén allá abajo va a ser un partido fácil, ni mucho menos. Al revés, como seguramente estarán jodidos y estarán trabajando durísimo y estarán con unas ganas de cambiar esa dinámica, pues va a ser un partido muy complicado, lo tengo clarísimo, como es cada partido en esta categoría. ¿Por qué, no sé si en vuestra situación, os conviene más un equipo que esté tan sencillo, con muy gran emoción, o un equipo que esté un poquito más que un equipo? Pues eso nunca se sabe. Al final puedes ir a un campo cualquiera y te toca un equipo que, como está tranquilo en la tabla, pues juega muy tranquilo, o un equipo que está en una dinámica positiva y el partido es muy complicado, o al revés, te sale a ti un muy buen partido y resulta que a un equipo que ahora está en dinámica positiva, pues vas y le superas en todos los aspectos en el partido, o incluso le metes un baño, ¿por qué no? Así es que el fútbol es así. Y ahora vamos a un equipo que solo ha sacado un punto y también lo puedes ver como, ah, no, pues puede ser fácil, no, no, para nada, para nada.